Tinnitus es este molesto, zumbido o pitido que escuchan algunas personas sin que esté algo provocándolo. También puede ser una sensación de agua en el oído, por eso también le llaman acúgenos. Los orígenes de este tinnitus pueden ser físicas, infecciones en el oído medio, por ejemplo, envejecimiento. También se exacerban y mucho con alteraciones psicológicas, como la ansiedad cuando tensionas de esta manera. En este video te voy a hablar sobre los orígenes del tinnitus y en este ciclo de videos, posteriormente, te voy a hablar de cómo, de los tratamientos más modernos que hay, cómo se cura. Hoy nos vamos a centrar en el origen, en la causa del tinnitus. Bienvenidos. En primer lugar, recuerden que lo primero que se debe hacer, lo primero y lo primero que pido a mis pacientes, tras más de 25 años de experiencia ayudándolos a tratamientos para la ansiedad, a tratamientos para el tinnitus, es lo primero es descartar un origen orgánico. O sea, yo directamente los mando donde un otorrinolaringólogo, que es el especialista en oído y en garganta. Aquí en el canal tengo varios videos que te los dejo aquí listados, enumerados, con el otorrinolaringólogo Sebastián Orozco, donde hablamos sobre el tinnitus, el origen y su tratamiento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es visitar a tu otorrino y que él te revise el oído. A veces hay inflamaciones, a veces hay cerumen que puede estarlo causando. O sea, eso es lo primero, la línea base que se debe hacer. Generalmente, generalmente, a las personas que tienen tinnitus, salvo alguna que otra inflamación, no les encuentran mayor cosa, mayor problema. Sin embargo, hay un porcentaje de estos pacientes que sí tienen a veces problemas en el oído medio. Ya te dije, infecciones, inflamaciones. Y los médicos, al tratar esto desde el punto de vista científico, obviamente lo reducen. Sin embargo, existe un número grande, grande, grande de personas que el otorrino revisa su oído y está todo perfecto. Les encuentra su oído bonito, incluso súper sano. Entonces, no se explican por qué y la persona comienza a llenarse de angustia. Ya te dije, el tinnitus es este sonido que escuchamos aquí y que al ser intenso, agudo, desespera a quien lo padece. Esa persona suele escucharlo mucho más por las noches cuando va a dormir y al ser intenso, agudo, no puede conciliar el sueño. O si está en su trabajo al escuchar este sonido, no puede concentrarse en él. Ese es el gran problema del tinnitus. Más que el ruido en sí, es que la persona reacciona de una manera muy fuerte, digámoslo así, con desesperación, algunos lloran. En este punto recordemos la terapia cognitivo-conductual. Nos dice que las personas no se enferman por lo que les pasa, sino por la visión que tienen sobre aquello que les pasa. Por ejemplo, el tinnitus, sí está ese sonido. Es molesto, yo mismo lo he vivido, no te voy a decir que no. Pero sobre reaccionamos, no puedo dormir, se acabó el mundo y mira cómo te tensionas tú. Qué cosa tan horrible, no puedo dormir, es lo peor que me ha pasado. O sea, tú sobre reaccionas acá en los pensamientos. Por eso se llama terapia cognitivo-conductual, o sea, de pensamientos y de conducta, claro está. Ya te vamos a decir en un vídeo más adelante cómo se trata desde el punto de vista de esta terapia. Pero a grande rasgo se trata en que lo enfrentes, que dejes de tenerle miedo y de sobre reaccionar. Una de las causas físicas y psicológicas, se traslapan allí las dos, mira, es que las personas con estrés, con ansiedad, o que estamos sometidos a un periodo muy fuerte en nuestra vida, puede ser laboral, de pareja, por lo que sea, un accidente, hospitalizados. Mira, hacemos esto, mira, nos tensionamos. Y nos tensionamos por horas. Yo les digo a mis pacientes que hagan puño así fuerte, fuerte, fuerte. Hazlo tú, por favor, haz este puño así fuerte. Y le digo, sosténlo ahí por unos dos minutos. A los dos minutos el paciente me dice, ah, ya me duele. Entonces ahí yo aprovecho y les digo a mis pacientes, mira, eso es lo que estás haciendo con todo tu cuerpo, pero no durante dos minutos, por horas, días, semanas, meses, años. Esa tensión causa inflamación. Miren que aquí nos encontramos ante un punto físico y emocional. Hay un estrés que te provoca una reacción conductual que sé tensionarte, porque tu cuerpo piensa que estás ante un peligro. Al hacer eso, hay una, en especial una capita en nuestro cuerpo que se inflama. Se llama la fascia, la fascia o la fascia, como quieras decirle tú. Es esa telita que tú puedes ver en las naranjas, esa telita blanca o en las mandarinas que sostiene el músculo. Aproximadamente 10 kilos de tu cuerpo están constituidos por la fascia o la fascia. Esa telita blanca que sostiene tus músculos. Y aquí te dejo también en la descripción un video de la Deutsche Welle y de la televisión alemana sobre la importancia de la fascia y cómo al inflamarse esta causa múltiples problemas, múltiples. Uno de ellos el tínitus. Esta capita al parecer se ha inflamado en todo nuestro cuerpo y dentro de muchas cosas, mira, te va a comenzar a doler el cuello. Dime tú si no. El cuello, mira, los hombros. Y a muchas personas les duele aquí, esto se llama la articulación temporomandibular, ATM. Donde se une el cráneo con la quijada. Y mira que está muy cerca al oído, ¿no? Y esto internamente, ya te dije, se comunican a través de esa telita blanca que se llama la fascia. Al estar inflamada la fascia en todo tu cuerpo, mira, aquí, los músculos, la fascia, se inflama tu oído medio también. Y al parecer esa es una de las explicaciones más plausibles sobre lo que nos está causando el tínitus. Una inflamación corporal completa, sobre todo en esta parte cervical, en la ATM, que también impacta de manera negativa a tu oído medio y produce tínitus. Esa sensación, este molesto pitido. O también una sensación de agua. Ya te dije, acúfeno, por eso también le dicen. Esa es una, ya te dije, de las principales explicaciones con la que cuenta la ciencia en este momento. Hay un video muy simpático en que ponen una aguja de estas de acupuntura en el cuello de una persona y le dicen que mueva el pie. ¿Y tú qué crees? Mueve el pie y se mueve la aguja de acupuntura gracias a la fascia. Eso nos indica que todo nuestro cuerpo está interconectado. Disculpa la interrupción. Si estos videos son de tu agrado, si este esfuerzo que estamos haciendo con mi equipo, que ya llega a 12 personas, te está gustando, te invitamos a apoyarnos en Patreon. Puedes hacer una donación de lo que nazca de tu corazón. Con esa donación nosotros podemos seguir al aire y podemos seguirte entregando contenido actualizado científicamente para que puedas disfrutarlo. Aquí encuentras el enlace de Patreon. Solo para los Patreon vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas semanales, exclusiva para los Patreon. Conviértete en un Patreon y disfruta de esa sesión de preguntas y respuestas. No es más, continuemos por favor. Otra de las explicaciones que se ha presentado es que lastimosamente, en especial los jóvenes, los niños, mira con preocupación, utilizamos audífonos durante mucho tiempo y a volúmenes elevados. Eso está provocando, al igual que las pantallas con los ojos, auténticos estragos en nuestros oídos. Me decía el doctor Orozco, el otorrino laringólogo, que es normal que un señor de 70, 80 años tenga tínitus porque ya se va desgastando nuestro cuerpo y con él nuestro sistema auditivo. Es absolutamente normal y esperable. No va a pasarte nada, no te vas a morir. Oye, si me estás escuchando y tienes 80 años, puedes seguir siendo buen abuelo, buen papá o buen ciudadano. No pasa nada por eso. Ya te dije, es más tu interpretación negativa del hecho que el hecho en sí. Aunque ya te vamos a decir cómo se puede aliviar esto, desinflamar la fascia y todo lo demás en los siguientes videos. Están encontrando los otorrinos laringólogos tínitus en niños, en adolescentes, que deberían tenerlos hacia sus 70 u 80 años por un desgaste natural. Pero debido a que utilizamos los audífonos durante mucho tiempo, a mucho volumen, también a esos humalevares, estridentes, conciertos, nos estamos dañando el oído. Recuerden aquí que los otorrinos laringólogos dicen que debemos seguir la ley del 60-60. Es decir, máximo 60 minutos al día de audífonos y a una potencia, un volumen de un 60% también. Para no dañar tus oídos. Si eres una de esas personas que tiene tínitus y eres joven y estás usando audífonos durante muchas horas, ahí tienes una causa que debes atender. Recuerda, 60-60. 60 minutos al 60%. No más. Tu oído no está diseñado para tener bulla todo el tiempo. Aquí nos vamos adentrando a lo que ampliaremos en los siguientes videos. Y es que si tienes una edad de 80 años o algo así, lo escuchas, la habituación se denomina en psicología. La terapia de habituación o aceptación de ese mismo ruido es parte elemental de este tratamiento. Ya te lo voy a enseñar en los siguientes videos de este ciclo, de este miniciclo que empezamos aquí sobre el tínitus. Habituarte, ya tengo 80 años, no pasa nada, puedo seguir siendo buen abuelo. Se puede dormir, ya te les voy a enseñar cómo, a pesar del tínitus. Ya te dije, tú estás exagerando tu reacción. Es como una alergia. El problema es así, pero tú lo haces así. Y eso también indica a otras tocas de que tú eres una persona ansiosa, que te gusta controlar las cosas. Muy bien, de esa manera en este miniciclo de videos sobre ansiedad te he hablado sobre los orígenes físicos y psicológicos del tínitus. Recuerda que se traslapan, ¿no? El estrés viene siendo una variable psicológica, pero que toca directamente tu organismo. Y a veces, al contrario, el organismo puede tener variables como una enfermedad normal que hace que tu estrés se eleve. Entonces, lo psicológico y el cuerpo no están separados, están estrictamente unidos y a veces no se sabe dónde empieza lo uno y termina lo otro. Es así. ¿Quieres saber, bueno, qué tratamientos modernos hay? ¿Qué remedios caseros hay? Te veo en los siguientes videos de este ciclo. Muchas gracias.